¿Por qué siento que mi cráneo se mueve? No, pero ya no se mueve Es una conmoción cerebral Una conmoción cerebral es un tipo de traumatismo cráneo encefálico leve Ocurre cuando un golpe o una lesión en la cabeza Hace que el cerebro se mueva ¿Me está guayando? ¿Tengo el cerebro suelto? Espera Espera Guay, siento que se... Guay, se mueve un poco, culiao Tengo el cerebro suelto, culiao Guay, tengo el cerebro suelto ¿Me está guayando? Me caí cuando chico, culiao Me saqué la puta Pero igual terminé bien, guay Entonces es que dentro de todo Dentro de mis limitaciones igual lo logré Así que ya está bien